Preocupación ha generado en la Fiscalía General la derogación de la ley de amnistía. El titular del Ministerio Público dice que no están preparados para judicializar los casos que podrían surgir. Veamos por qué. Las implicaciones de la derogatoria de la ley de amnistía son fuertes. Preocupado por la avalancha de casos que podrían llegar a la Fiscalía luego de la derogación de la ley de amnistía, el fiscal general advierte que el Ministerio Público no pasa por su mejor momento en las finanzas. Tendríamos que crear unidades o grupos especiales que investiguen esos casos, lo que trae una complejidad grande porque son hechos de hace décadas. Por lo tanto, en tema de recursos no estábamos preparados, tendríamos que obtener recursos. La derogación de la ley de amnistía abre el debate para que Meléndez le recuerde al gobierno que el presupuesto que la Fiscalía tiene asignado es bajo, casi el 50% menos de lo que necesita. Tengo que decirlo de forma clara. Me han comunicado del Ministerio de Hacienda que los 44 millones que tenemos nosotros como presupuesto, que es un presupuesto indigno, pírrico e injusto, es el mismo que nos están manteniendo para el otro año. Cuando nosotros estamos pidiendo el doble, estamos pidiendo para el otro año 80 millones. El problema con la institución de la Fiscalía es que se le ha tenido ahogada económicamente. En medio de las preocupaciones que le han surgido a la Fiscalía, las víctimas de crímenes de guerra deben recibir justicia, dice uno de los firmantes de la derogación de la ley, asegurando que si el Ministerio Público tiene problemas para judicializar los casos, los afectados pueden acudir a otras instancias. Pero las víctimas, también lo dijimos en una sentencia en el año 2010, que las víctimas frente a la renuencia o a la negativa de la Fiscalía pueden acudir directamente a los tribunales a pedir justicia. Aún sin recursos económicos y ante el panorama que se avecina, el Fiscal General asegura que actuarán de conformidad a lo que constitucionalmente les compete. Este es un reporte de Raquel Herrera. ¡Gracias!